Spider-Man No Way Home presenta mucho fanservice, grandes villanos y una evolución justa del personaje principal. Pero como les comenté antes, todavía tengo mucho que platicar acerca de esta cinta. Toca hablar de los errores de continuidad que hay en No Way Home. Y es que al tomar personajes prestados para un evento de esta magnitud, los creadores deben considerar sus historias, características principales y demás. Aunque en algunos aspectos, como veremos hoy, esos cuidados no son tan minuciosos como nos podría gustar. A veces es por presa, olvido para avanzar la historia sin tropiezos o en tiempos actuales por temas de la pandemia. Sin embargo, no dejan de ser errores al fin y al cabo, se vea por donde se vea. Así que vamos a checar las que a mí me saltaron más las alarmas a la hora de ver la película por primera, segunda, tercera, cuarta o quinta vez. Comencemos con la que me parece más grave por estar en primer plano. ¿Cómo Electro sabe que Peter Parker es Spider-Man? Hay teorías en internet, como que absorbió la información de la planta mientras recibía la energía antes de morir, o que escucha a Wayne gritar el nombre de Peter. Pero estas son solo especulaciones, ya que ni The Amazing Spider-Man 2 ni No Way Home aclaran esta duda, lo que es un error de continuidad bien puesto. Solo querían tener a Electro y ya está, les dio parece a explicar bien cómo es que llega aquí. Pudieron decir que este no moría y lo descubrió tiempo después, o usarla fácil, que lo sabía por Oscar, pero bueno, todo eso es información que nunca vimos oficialmente, por ende, no hay cómo meterla dentro de la historia. Y hablando de eso, otra cosa extraña, ¿cómo sabía Electro que iba a morir? Se siente raro que mientras los villanos de Raimi tienen al hombre de arena para relatarlo, Max sea el que cuenta su propia muerte, pero ¿como que este sabía que eran sus últimos momentos? ¿Acaso vio la luz al final del túnel o cómo estuvo la onda? Y un segundo, de ser así, significa que Peter y Wayne en realidad lo asesinaron. Wow. Pero no terminamos ahí, pasemos a otro detalle que me generó curiosidad. Son dos escenas de Andrew, donde este comenta cosas que nunca se explicaron en sus películas. La primera es cuando pregunta si la magia también existe en el UCM. ¡También! Dando a entender que sí existe en su universo, pero eso no tiene sentido, ya que nunca se habló de ella, ni se mostró, ni hubo ningún personaje referente a este tipo de habilidades. Con el mundo de Toby, se podría entender, ya que de acuerdo con la mención de Jameson, existía un Doctor Strange ahí. ¿Pero con Andrew? Solo hace que levante la ceja este comentario, porque salió de la nada y no tiene sentido, con nada de lo planteado ni en su película, ni en esta. Pudo haber dicho, oye, existe también un Doctor con capa en mi mundo y tan tan, todos felices. Tengo la esperanza de que esto se explique de alguna forma en Multiverse of Madness, pero hasta el momento es un hueco que no puede ser rellenado de ninguna forma. Y no es lo único, pues lo siguiente puede perdonarse, o al menos creo que nadie se ha de haber fijado en esto. También me saca de onda que Andrew identifique la frase de un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Como sabemos, el Tío Ben de su mundo dio un speech muy distinto que, aunque es la misma idea, la única palabra en común es responsabilidad, de hecho más allegada a la del universo Ultimate. Así que suena raro que este diga, sin dudarlo, que lo dijo el Tío Ben antes de morir, porque en teoría no fue así. Ok, lo entiendo, esto es ser muy quisquilloso, a lo mejor ni siquiera lo recuerda textualmente por el coraje que tenía luego de la pelea que tuvieron, quién sabe, pero en fin, me sonó bastante extraño, ya que de momento los únicos que comparten las características de la frase son el de Tom y el de Toby. Pero bueno, dejemos al buen Andrew y… ¡Ah, espera, que tengo que mencionar esto! Venom. Todos emocionados cuando vimos a Eddie teletransportarse al universo cinematográfico de Marvel… ¿Pero por qué? Y sí, ya sé que lo explicaron los guionistas. Sin embargo, si la propia película no da esa explicación, es un hueco y me vale madre. Lo de la colmena salió de la nada y es ridículo, así que… ¡Pues eso! No se les ocurrió una buena justificación y sacaron lo primero que se les vino a la mente cuando les preguntaron. Ahora vamos con el universo de Raimi, que cuenta con algunas bastante… fuertes. Comencemos con la poderosa. ¿Por qué todo el mundo conoce la identidad del duende verde? Entiendo que Octavius conozca a Norman, ya que trabajaban en la misma rama. ¿Pero eso a que al verlo Octavius lo llame Osborn, aun cuando traía la máscara puesta, qué pasó ahí? Esto se complementa con el hombre de arena contándoles la historia de cómo murieron. A ver, para explicar esto separemoslo por películas. En Spider-Man, Norman muere sin que nadie sepa quién era. En Spider-Man 2, Harry estudia los movimientos del arácnido y al final se sorprende al descubrir la identidad de su padre. Y obvio si él no lo sabía nadie más aparte de Peter. O sea que no había cómo esa información podría haber llegado a Octavius, quien recordemos murió en esa película. Y en Spider-Man 3 es recién cuando el mayordomo cuenta lo que sucedió. Puede que tras la muerte de Harry, el viejo declaró y reveló la información, por lo que explicaría cómo es que el arenero sabe todo esto por las noticias. Pero, ¿y Otto? Él ya estaba muerto, no hubo ningún momento en el que este pudo haberse enterado. No hay forma. Lo único que se me ocurre es que al conocer el trabajo de Norman, dedujo por su propia cuenta desde el principio. Pero otra vez, al ser datos que solo especulo, No Way Home omite. Es un error de continuidad bien tremendo. A ver, y sin dejar al Duende Verde, otro pequeño detalle es que vemos que su máscara aguanta todo tipo de golpes en la primera película, sumado a la madriza que le mete Toby. Y no olvidemos que la fuerza, al menos de ese Spider-Man, es descomunal. Y no creo que se estuviera conteniendo en ese momento. Por otro lado, le tira una pila de tabiques que se estampan contra su cara. Y acá, bueno, Norman rompe la máscara con una piedra. Y así de fácil. Nuevamente, esto es una excusa para ver la cara del actor y bla, 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 bla. Pero no tiene sentido. Y otra que sí me pareció fatal, quizá con la intención de darle foco a la rivalidad de Tom. Pero el Duende Verde no se inmuta al ver que su Spider-Man llegó de otro universo. De hecho, no hay interacción entre ambos de ningún tipo. Fuera, bueno, de que le entierra la cuchilla al héroe. Pero no se pueden tomar a la ligera esto. Pues aunque podamos decir que el Goblin es más villano de uno que de otro, Norman le tenía un gran cariño a su Peter, lo conoció por más tiempo. Así que verlo en el piso medio muerto tenía que provocarle lo que sea, no solo un ¿qué fue lo que hice? Esto la verdad se ve que está súper problemático por culpa de la pandemia o algo de agendas, porque en realidad ambos personajes nunca comparten un solo plano, y de hacerlo uno de los dos está sobrepuesto. Pero no deja de ser lo que es, un error de continuidad muy feo. Otra cosa que no se explica es por qué el hombre de arena se mantiene siempre en forma arenosa. A ver, no es algo raro del todo, el personaje tiene esa habilidad y la usa en Spider-Man 3, aunque sólo cuando absorbe materia externa para hacerse más grande. La mayor parte del tiempo se la pasa amarillo aquí. Nunca dicen cuál es el motivo, y sí, sé que fue por la pandemia, y tanto él como el actor de Lizard tuvieron complicaciones para estar en el set y sólo prestaron las voces. Motivo por el cual se tuvieron que reciclar escenas de Spider-Man 3 y de The Amazing Spider-Man. Eso no hay ningún problema. La cosa es que no le pusieron algún tipo de justificación dentro de la historia para que uno no se lo preguntara. ¡Les valió madre! Esto se podía resolver, como decir que la mutación del hombre de arena avanzó con el tiempo y ahora ya no podía cambiar. O no sé, pero decidieron dejarlo así toda la película. El lagarto, pues bueno, podríamos decir que era después de haberse inyectado la última fórmula y ya no había vuelta atrás hasta que lo curaran. En fin, ¿tú qué opinas? En fin, Spider-Man Now Way Home es un bello festival de nostalgia en todos los sentidos. Una celebración de los 20 años de Spider-Man en el cine. Pero también es innegable que hay problemas en cuanto a la continuidad. Quizá un espectador casual no se dé cuenta de esas cosas. Y eso está bien, es un producto para disfrutar. Pero también estamos los que somos más obsesivos y guardamos detalles como estos en nuestro cerebro. ¡Ah! Pero pregúntame la tabla del 8, hijo de puta, y no me la sé. No quiero desaprovechar la oportunidad. Dejen acá abajo en los comentarios algún error que crean que se me pasó o por qué no. No, explíquenme quizá alguno de los que expuse y denme una resolución. Aunque sean teorías, aquí vamos a soltarnos, chingue su madre. O si crees que es algo que legítimamente explicaron en la película y lo olvidé, ya te lo sabes. Acá abajito. ¡Adiós!